El próximo martes 16 de enero presentamos el programa libre pensamiento con el dosier la crítica libertaria de la revolución rusa. Acaba de concluir el centenario de la revolución bolchevique en Rusia, una de las revoluciones que más impacto y trascendencia ha tenido. ¿Qué papel jugó el movimiento anarquista en los orígenes de la revolución? ¿Qué mitos nos han vendido desde la histografía marxista-leninista? ¿Por qué el partido comunista bolchevique acabó con el modelo asambleario y autoorganizativo de los soviets libres? ¿Por qué se acabó con la experiencia revolucionaria y autogestionario marxovista en Ucrania o en la base militar de Kronstadt? ¿Cuál fue el papel de las mujeres en la revolución rusa? El martes 16 a las 21 horas no te pierdas Rojo y Negro TV en el canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y por supuesto en nuestra ���ANILI.COM Es una pelota Latinxilla de en la zona dondebot LAcopaadores 7 executive es un yorkil in polen de las mujeres y Doc تلف en la organización de la